Bebo mientras escucho una de Shang and Days When something is wrong with my baby You got me crazy, contigo nunca me siento lazy Cubro tu cuerpo con mis raps como gravy Historias del pussy de my first lady Ella tenía que volar, primito no lo entiendes Yo la tenía que dejar cause I'm the realness La Boheme from the bottom, drag next Sin trono y sin corona pero somos reyes Esa mierda fue ayer, que le jodan al pasado Aunque por siempre lo recuerdes De tanto darme contra el muro me quedé sin dientes Get the fuck up pero pa siempre Ya no me pienso complicar al escribir las letras Ya solo abro el corazón y canalizo penas En tu guerra me dejé las piernas Porque no puedo correr por más que quiera Bebo mientras escucho una de Shang and Days Bebo mientras escucho una de San and Dave When something is wrong with my baby Claro que nunca me olvido del viejo Es siempre aquí, siempre mi ídolo Pero mi rey y el primo Marlon Se lo llevaron cinco tiros Ver a su familia llorando Le hago un tributo desde lejos Yo tenía dos años menos que él Yo le miré de pequeño Él era mi espejo Yo viví en un suburbio Tú no sabes lo que es eso Tú no sabes lo que es sufrir, penar Ellos hablan de barrio como si fuera juego A mí no me vale con eso Ya te lo dije, le doy todo lo que quieres No te deseo nada malo pero toma Te regalo todas mis malas mujeres Bebo mientras escucho una de San and Dave Escucho una de San and Dave Bebo mientras escucho una de San and Dave Escucho una de San and Dave Bebo mientras escucho una de San and Dave Escucho una de San and Dave Bebo mientras escucho una de San and Dave When something is wrong with my baby Oh, baby, 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 oh